Con Sandunga Con Sandunga para ti Por eso te traigo esta rumba morena La traigo por ti Y en el bálsamo Y en el bálsamo De mi existencia Yo llevo grabado un amor Que acabo con mi vida propia Sin saber por qué Por eso te traigo esta rumba morena La traigo por ti Ya tuve con Sandunga para ti Ha llegado el sandunguero Con Sandunga para ti Ya tuve con Sandunga para ti Por eso te traigo esta rumba morena La traigo por ti Ya tuve con Sandunga para ti Ya tuve con Sandunga para ti Valle empleteado de luna Sendero de mis amores Ya tuve con Sandunga para ti Quiero cantar de al aplave El canto de mi moruna Ya tuve con Sandunga para ti 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 Si no me quieres Ni modo De amor no voy a morirme Ya tuve con Sandunga para ti ¡Sandunga!